Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra edición especial del día de hoy, donde celebraremos con ustedes el Día Internacional de la Mujer, con la charla denominada Las Mujeres en el Ámbito de la Construcción. Ahora tengo el honor de presentar a nuestra invitada del día de hoy. Bienvenida, Marta. A nombre del CTC y del mío propio, te agradecemos el haber aceptado nuestra invitación para participar en este foro, en el cual nos honramos con tu presencia y tu participación. Con gusto voy a compartir una breve reseña de tu desarrollo profesional. Líder social y apasionada por el desarrollo y transformación social desde hace más de 25 años. Marta es parte de la familia de CEMEX. Hoy es directora global de ImpactEMEX, encabeza organizaciones locales, nacionales e internacionales como el Centro CEMEX-TEC de Monterrey para el Desarrollo de Comunidades Sostenibles, Pacto Mundial México, ARICMX, Alianza Neo México, Red e América y el Comité de Desarrollo Gobierno del Consejo de Nuevo León para la Planeación Estratégica. Marta participa activamente en más de 35 consejos de organizaciones y universidades y ha recibido más de 20 reconocimientos por su labor en beneficio a la sociedad. Sus logros involucran el establecimiento de más de 500 alianzas activas globales y programas que han impactado positivamente a más de 22.8 millones de personas a nivel global, creando valor compartido y mejorando el bienestar, así como la calidad de vida de la sociedad. Nuevamente, es un gusto para nosotros poder tenerte en este webinar, Marta. Regresamos más tarde para dar lectura a las preguntas. Adelante, Marta, el foro es tuyo. Muchísimas gracias, Ale. Lo primero que quiero hacer es agradecerle a todos y a todas los que están conectados desde cualquier país. Espero que estén muy, muy bien y con mucha salud y mucha, mucha energía. Y bueno, a todo el equipo del CTC, Arturo, a ti, Ale, gracias de nuevo. Es realmente para mí un honor y también una gran responsabilidad de estar aquí. Y bueno, me entusiasma mucho hablar del tema de mujeres. Es un gran tema y sobre todo mujeres vistas como este pilar de transformación de todos nuestros entornos, como a mí me gusta decirlo, ¿no? Y particularmente en nuestra industria. Y si algo les pido que recuerden al final de este espacio, que para mí sería fundamental, es que tenemos que trabajar en nuestra propia transformación para así poder sumar en la transformación de otros, ¿no? Y como decía el filósofo Plutarco, lo que logremos internamente cambiará nuestra realidad exterior. Así que eso para mí es fundamental. Hoy quiero compartir desde mi experiencia y comenzar por hablar un poco o poner el piso de este ecosistema de mujeres, ¿no? Y por ahí voy a empezar poniéndole obviamente foco en nuestra industria. Voy a pasar a platicarles sobre mi propio camino de transformación. Luego quisiera pasar a algo muy práctico, que es hablar de los principios del empoderamiento de la mujer y cómo eso de manera muy práctica se puede bajar a nuestras organizaciones, dándoles un ejemplo de cómo en CEMEX lo hemos hecho. Y luego terminar con algunas acciones concretas que recomiendo y algunas reflexiones finales. Así que de manera breve quisiera empezar a platicarles o a darles una pincelada porque obviamente hay muchísima data y seguramente todos y todas ustedes conocen de manera general, pero para poner el piso parejo quiero hablar de algunas cifras que para mí son relevantes, que nos ayudan a saber dónde estamos parados actualmente en general, en el ecosistema de la mujer, dónde está nuestro sector y sobre todo saber con toda esta información cómo podemos ir construyendo esa aspiración de corto, mediano y largo plazo de lo que queremos hacer para cerrar estas brechas de desigualdad. Inicio hablando de la mujer en la fuerza laboral y para entender primero el papel actual de la mujer en el desarrollo económico, comparto algunas cifras generales que explican dónde estamos y la financiación de las mujeres en el ámbito. Desde el dos mil quince en particular el progreso hacia la equidad creo yo ha sido marginal y con la pandemia pues se borraron estos avances que habíamos tenido quizá en los últimos quince años pero para particular de los dos mil cuatrocientos mil millones de mujeres que hay en edad productiva cerca del cincuenta y dos por ciento de las mujeres participan realmente en la fuerza laboral en comparación con cerca del ochenta por ciento de los hombres según datos del banco mundial sesenta por ciento de mujeres que trabajan lo hacen en el mercado informal y no obteniendo obviamente seguridad social y teniendo una 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 paga baja las las mujeres en general contribuyen al treinta y siete por ciento del PIB mundial y si participaran de manera igualitaria en la economía el PIB mundial podría incrementar el veintiséis por ciento para el veinte veinticinco por ejemplo otro otro tema en la mujer en la fuerza laboral es esta brecha salarial que existe a nivel global no este que en términos generales fluctúa en más o menos el dieciséis por ciento y otro tema para mí muy relevante de mencionar aquí es que la carga de trabajos no remunerados sobre todo en un país como méxico que incluye tareas domésticas el cuidado de los hijos de las personas adultas mayores de las personas enfermas es tres veces mayor para las mujeres que para los hombres ahora hablando de las mujeres en consejos de administración o en consejos ejecutivos les puedo decir que que en méxico solamente el el ocho siete de las mujeres parte participan en ejos en un en 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 y siendo pues una cifra de las más bajas de los países de la ocde y comparados por ejemplo con eeuu que llega al veintidós por ciento o europa que llega alrededor del veinticinco por ciento pues todavía tenemos un camino largo por recorrer de acuerdo también a informaciones disponibles las mujeres conforman apenas el siete por ciento de cios de las empresas del fortune 500 por ejemplo hay otro índice de equidad de bloomberg por ejemplo en donde participan trescientos ochenta empresas de cuarenta y cuatro países y ahí lo que se concluye es que mientras ya hay casi una representatividad de impuestos de primer ingreso casi en un cincuenta y cincuenta por ciento pues ejecutivos sólo se logra tener el veintiún por ciento a nivel ejecutivo de mujeres y de cios igual está entre el cinco y siete por ciento así que eso es más o menos nuestra realidad en términos de participación de consejos de administración o consejos ejecutivos en el sector industrial es importante conocer la foto actual de la inclusión de las mujeres en el sector industrial porque realmente solamente solamente el veintiocho por ciento de las mujeres están empleadas en este sector el veinticuatro por ciento conforman el cual cuartil inferior en términos de salario de acuerdo al índice de este mismo índice bloomberg mientras que el treinta y nueve por ciento de las empresas han de acción de cómo asegurar este liderazgo femenino en puestos estratégicos solamente el dieciocho ha abordado el tema de los salarios por ejemplo en temas de la mujer en la industria de la construcción creo que hemos visto avances positivos en los últimos años pero no hemos logrado estar en la equivalencia de otros sectores hay otros sectores que se encuentran igual que nosotros nosotros estamos alrededor de entre el 9 y el 13 por ciento nos hemos mantenido más o menos al mismo nivel en los últimos años pero en algunos países empieza a despegar por ejemplo en eeuu o en inglaterra en donde hay todo un ecosistema que está favoreciendo esta cultura o el entorno lo que sí es que ante estos retos que se están viendo de las tres de mano de obra también estamos viendo grandes oportunidades para la mujer aunque todavía estamos claros que hay mucho por hacer en el tema por ejemplo del sector vivienda he visto como cada vez más mujeres están liderando como dueñas de empresa de este sector y también vemos a muchas emprendedoras comunitarias queriendo aprender del oficio de la construcción en situación pues que me alienta porque parte del quehacer que tenemos nosotros ha sido ha sido eso así que hay muchas razones por las cuales no hemos podido pasar esta barrera hemos podido ver cómo algunos países han cambiado este contexto y fortalecen el entorno como lo decía ya sea a través de programas focalizados para el desarrollo de mujeres o a través de políticas públicas o a través de no sé temas de movilidad de seguridad haciendo un gran esfuerzo cultural para eliminar este todos estos prejuicios y fomentar políticas de atracción sobre todo en la comisión europea en el caso del sector de la construcción ya existen casos documentados de éxito para hacer frente a estos prejuicios y los invito a que a que exploren los casos de la asociación por ejemplo global de cemento y concreto la gcc a donde ya se están generando campañas de comunicación para atender estas barreras no en el tema de mujeres en la cadena de valor y emprendedoras globalmente alrededor del 34 por ciento de las empresas ya sea micro pequeñas medianas o grandes son propiedades de mujeres en méxico por ejemplo estamos un poco arriba de este porcentaje estamos al 36 por ciento en cuanto al emprendimiento en pymes y emprendedoras y yo creo que este es un tema que nos debe de alentar sin embargo muchos de estas empresas están en en industrias de comercio de servicios y quedó pues un impacto significativo en la pandemia y todavía pues el impacto está por verse aunque ya sabemos que muchas micro pequeñas y medianas empresas han sido afectadas nosotros en lo particular en nuestra cadena de valor en cemex hemos visto como cada vez más contamos con mujeres emprendedoras y también como distribuidoras en nuestra cadena de valor y eso voy a hablarlo más adelante así que estamos viendo una circunstancia obviamente de muchos retos y este tema de la que hay género pues es un es un gran reto mundial y que yo lo veo de manera transversal en todos estos grandes retos que vemos la mujer tiene desafíos en términos de pobreza de acceso a protección social de acceso a servicios de salud en las ciudades son afectadas por temas de movilidad y seguridad tienen poco acceso al sector financiero tienen otros retos por ejemplo en los efectos que tiene el cambio climático y el desplazamiento de mujeres en temas de de hambre de trabajo decente de brecha salarial el cuidado de los hijos de los adultos mayores de los enfermos y no menos retos y hay muchísimos yo creo que todas y todos ustedes conocen estos 17 objetivos de desarrollo sostenible sus metas sus indicadores y como todo esto obviamente nos va llevando como una gran hoja de ruta que de manera transversal aborda cómo poder eliminar estas barreras y estas brechas no para realmente construir comunidades o ciudades que sean sostenibles el tema de la mujer está tomando cada vez más relevancia cada vez más se escucha la voz y ahí y ahí avances no este sin embargo todavía no estamos donde quisiéramos ahí hay rezagos en el méxico particularmente el rezago principal está en el mercado laboral en el sector público por ejemplo lo ha habido avances pero pues estamos claros todos que debemos acelerar el paso para que realmente podamos vivir de un mundo que sea más diverso que sea más próspero que sea más incluyente así que para mí lo más relevante ahora es cómo identificar en estos retos una una visión o tener una visión más holística sistémica que nos permita identificar estos retos y convertirlos en oportunidades para ver de manera también transversal con esa lupa era un lupa de perspectiva de género cómo realmente avanzar al desarrollo sostenible no y los oves es para mí son un habilitador obviamente es un tema de derecho humano y un tema de justicia social pero todos nosotros sabemos que la igualdad de género representa una oportunidad para el desarrollo sostenible una oportunidad de negocios los que avalan que realizar medidas para promover la igualdad de género en el campo productivo añadiría a cerca de 13 mil millones de dólares al pib mundial en méxico por ejemplo si para el 20 30 sumamos 8.2 millones de mujeres en el mercado laboral estaríamos teniendo un pib 15 por ciento mayor para el 20 que el que tenemos ahorita en el 20 21 está también comprobado que si incluyes a las mujeres a tus empresas se puede llegar a aumentar el 55 por ciento del margen de ganancias y alcanzar un 60 por ciento de atraer el mayor talento y obviamente de desarrollarlo y retenerlo está comprobado también que a mayor diversidad y a mayor inclusión se genera mayor innovación mayor bienestar armonía en los grupos de trabajo al final lo que yo creo que todos los que estamos aquí queremos lograr en nuestras organizaciones es poner en el centro de nuestro actuar a la persona independientemente del género de la cultura de la creencia etcétera así que para mí es y será muy importante y elemental el centrarnos en la persona porque es la propia persona la que realmente genera su propio desarrollo no lo principal yo creo es reconocer que el cambio comienza en uno mismo no soy una convencida así lo he vivido así que reconocer que el cambio empieza en nosotras y nosotros y el preguntarnos por dónde debo de empezar y yo creo que cada uno desde la trinchera en donde estamos podemos hacer y generar ese cambio y tener esa visión de lo que queremos en lo individual obviamente pero también en lo institucional en cualquiera de las de las trincheras donde nos toca participar y hacer el sector público en el sector privado como en con nuestro emprendimiento etcétera pero entender muy bien en en nuestra persona cuál es nuestro yo siempre digo nuestro plan personal de sostenibilidad no y le agregaría a lo mejor a este pps no al plan personal de sostenibilidad una r y de resiliencia no porque ya ante la pandemia ya vimos que hay que desarrollar nuestra capacidad de resiliencia tener muy claros cuáles son los impactos que tenemos como personas no yo siempre que alguien apunta con el dedo digo bueno y y has analizado tú cuáles son tus impactos no este desde que nos levantamos hasta que nos acostamos estamos teniendo impactos entonces cómo tenemos un plan personal para que sean cada vez menos los impactos que tenemos y cada vez más el beneficio y los impactos positivos obviamente los impactos hablaba de los impactos negativos y cómo podemos ir generando esa capacidad de resiliencia antes de empezar a voltear a ver al otro y lo que el otro deja de hacer o no hacer cómo podemos desde nosotros lograr ese cambio para que a su vez podamos lograr el cambio en nuestras instituciones porque las las organizaciones las empresas están este conformadas por personas así que en esta parte ale me pidió que les contar un poco sobre cómo he ido pavimentando mi camino como les contar un poco de mi crecimiento de mi experiencia sobre todo después de 25 años de participar en este sector y teniendo esa mirada de mi propia transformación para realmente poder abonar en la transformación de otros así que de manera quizás rápida les contaré mi historia a través primero de quién soy y segundo de qué he hecho no como he ido encontrando esos espacios que me inspiran y me llevan a crecer en lo personal y luego en lo profesional no entonces les cuento un poco de mi infancia crecí en un entorno en el que el género no era un tema en el que no se me no había diferencia de mi educación o en mi desarrollo porque yo era una niña mi familia siempre fomento este espacio de igualdad de oportunidades viví bajo los valores principalmente de libertad que se los agradezco de la responsabilidad de la justicia y del servicio no el tema del servicio siempre estuvo presente yo era un amante de los coches no y lo sigo siendo es una es una pasión mía los coches desde chiquita jugaba yo con los con los carritos y ahora ya 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 no puedo jugar tanto con los carros no porque no me alcanza pero pero es mi debilidad y esto es algo que que me fomentaba no y que y que y que que inclusive me me conectaba con mi padre no y y yo crecí en una familia de servidores públicos porque y por ello siempre pues me tocó estar de primera mano al servicio de los demás visitar comunidades colonias entender de primera mano esas necesidades no no les voy a mentir que que cuando estaba chica a veces iba un poco a fuerza no pero pero cuando cuando hice mi servicio social en la prepa el primer servicio social que me tocó hacer y andaba uno pues en la loca en mil cosas no este pero pero me di cuenta que con poco conocimiento y quizá también yendo un poco a fuerzas porque era algo que tenía que hacer me di cuenta que que hubo una historia de un niño que que me tocó el corazón que me escribió una carta y me di cuenta que sin mucha preparación y quizá sin muchas ganas pude cambiar la vida de un niño no entonces me en ese momento me pregunté y dije bueno sí 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 con poco pude lograr tanto que no me hubiera imaginado jamás que era un niño golpeado un niño abusado y a través de pláticas con la mamá pudimos 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 lograr hacer un cambio radical en su vida pues entonces sí me sí sí me propuse no prepararme y sigo porque uno de mis grandes hobbies es prepararme permanentemente no pero en ese momento decidí estudiar ciencias políticas mi intención era entrar al servicio público conseguí irme estudiar al extranjero conocí de otras culturas otras perspectivas otras costumbres con la intención de traer esas mejores prácticas a mi país tuve la oportunidad al regresar de trabajar en el servicio público en organismos del sector empresarial y estar por aquí por acá entendí siendo para mí no este mi primera aspiración pues sí fue trabajar para el sector público hubo cosas con las que no conecte ahí entonces empecé a buscar otras otras oportunidades y tuve la posibilidad de entrar a un proceso de entrevistas muy complejo en cemex en aquella época para entrar al área de planeación como analista político después de ese largo proceso tuve la oportunidad de entrar lograr innovar y desarrollar junto con grandes jefes que que me ha tocado tener a lo largo de mi carrera y que sigo teniendo y empezar a ver diferentes esquemas de cómo conectar a la empresa con todos nuestros diferentes públicos no y particularmente inicié por el tema de las comunidades y después de muchos planteamientos que hicieron sentido de negocio y a base de mucho mucho trabajo nos dieron la oportunidad de crear con la comunidad camino con el cual empezamos hace más de 25 años y que que hoy ya es un es una realidad a nivel global como una como un área que apoya y aconseja y guía a los 50 países donde donde operamos al mismo tiempo tuve una gran bendición de ser mamá y hoy dos dos adultos no que son mi motor y mi conciencia porque porque parece que trabajan para green peace no este yo digo que son hijos de cemex porque obviamente nacieron cuando yo ya había entrado en la compañía y en aquel entonces quizá no había muchas mamás en la compañía fuimos abriendo camino y proponiendo esquemas en donde siempre recibimos mucho el apoyo sin que hubiera en ese momento a lo mejor muchos mecanismos o procesos institucionales como los que hoy ya vemos hechos realidad y que hoy existen este trabajo profundo con con las comunidades no este entendiendo cada vez más a mujeres a jóvenes a niños yo soy mucho de manos a la obra me encanta estar ahí en el campo no he visitado más de cinco mil comunidades alrededor del mundo me encanta escuchar de primera mano para poder tomar mejores decisiones quizá en un proceso importante de madurez que tuve pues me tocó cometer muchos errores de en un principio era tachada como de utópica de romántica de soñadora de que no entendía el negocio fui trabajando mucho en mí y en despertar de mi conciencia cada vez más sumando a otros buscando argumentos hacer el caso de negocio adquiriendo el lenguaje apropiado no y en ese equivocarme este aprendiendo y en ese recibir tantos nos viendo como si no hay encontrar esos caminos del como si y darle la vuelta a esas barreras y esos obstáculos que se nos van presentando siempre así que mi experiencia siempre me ha dado la oportunidad de seguir con esa pasión de conocer otras culturas de visitar otros países y de poder trabajar con muchísimos millones de personas y de aliados que tenemos alrededor del mundo y ver todas esas miradas soy una convencida del voluntariado así que también dedico mi tiempo para ser voluntaria sobre todo en temas adicionales como el del cuidado del medio ambiente este el adulto mayor etcétera otros otros temas no necesariamente que veo que veo en la oficina también otro de mis joven de mis hobbies tiene que ver con el viajar pero ya viajar de más personal con mi familia con amigas y con esto también me 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 ayuda a entender este otras miradas no una una de nuestros focos y nuestras que ver con con el apoyo a mujeres y a jóvenes y hemos podido aumentar todo un movimiento que le llamamos todas somos esperanza para ayudar a las mujeres los jóvenes son otro de nuestros nuestros focos y nos hemos focalizados y nos hemos focalizado en el tema de empleabilidad para poder hacer todo esto que hacemos para mí ha sido fundamental el hacer equipo no yo estoy clarísima y siempre lo he tenido clara que no estoy sola y he tomado mucho de mi tiempo en crear una red una red y mecanismos de soporte me he tomado mucho el tiempo de abonar al desarrollo y confiar en mi equipo el saber el que el saberme que no estoy sola el siempre rodearme del mejor talento que sepan que sepan más que yo he tenido excelentes equipos de trabajo muchos de ellos y ellas están todavía conmigo gracias a dios también me doy mucho el tiempo para conocer a personas que me inspiran seguir su ejemplo el motivo el automotivarme yo misma con ese coraje y esa esas experiencias de los otros pero sobre todo para mí mi modelo son a las personas que conozco sobre todo mujeres en lo cotidiano de mi vida mujeres en las comunidades que quizá no escogieron su campo de batalla pero sí como luchar y que nos han dado ejemplos del cómo si se puede no importa el momento y otro tema importante en mi vida es el de la participación sobre todo el de la participación ciudadana que me ha ayudado a conectar que me ha ayudado a generar alianzas en muchos aspectos de mi vida y que me han ayudado a trabajar hombro a hombro con muchísimas personas y de ahí obviamente saltar a otros círculos a otras plataformas en donde ha sido muy importante reconocerme como líder y conocer a gente que está queriendo trabajar de manera proactiva en estas otras agendas y en estas otras plataformas en donde me ha tocado y donde me toca el honor de colaborar por lo que me mantengo en constante movimiento participo como ya lo dijo Ale en muchas organizaciones en consejos de empresas de organizaciones de universidades y también me ha tocado el honor ahorita de liderar el pacto mundial de naciones unidas el consejo de arraiz a nivel global red de américa en fin todo esto que parece una locura y en todo este esquema de vida que tengo mi prioridad al final siempre ha sido estar en paz estar en armonía cuidar mi salud que es lo más valioso para mí porque si no no puedo hacer todo esto mi bienestar y esos espacios que son míos no porque es la única forma que he encontrado para poder vivir con este sentido de vivir con este sentido de vida y ayudando sobre todo a todos los que están alrededor mío así que es así como he encontrado este sentido de vida mío no en donde a través de las experiencias y los aprendizajes he logrado crear mi propio sentido de liderazgo un liderazgo humano un liderazgo con alma un liderazgo consciente en donde el tema es como nosotros y nosotros y nosotros desde lo que hacemos podemos realmente con esta capacidad que tenemos de mover mover estas agendas como la agenda de igualdad de género que es lo que nos tiene aquí y poder agarrar estos marcos de referencia que ya existen y que no tenemos que inventar el hilo negro para poder con ese liderazgo avanzar en algunos temas y es aquí donde quiero platicarles sobre algunos ejemplos de cómo lo hemos ido abordando a través de este marco que son los los principios del empoderamiento de la mujer que desarrollamos desde el pacto mundial en conjunto con no no mujeres y que nos hayan ayudado a través del tiempo a desarrollar políticas de diversidad e inclusión que reconozco todavía nos queda mucho por hacer pero que ya existen digamos esas acciones esas plataformas esas normas esos mecanismos que nos ayudan a ir acelerando el paso el primer principio que tiene que ver con promover la igualdad desde el más alto nivel no este y esto obviamente para nosotros ha sido estratégico el que haya un compromiso del que haya ese digamos determinación de tener un piso parejo para fortalecer la igualdad de género y ese liderazgo desde los más altos niveles teniendo una política de diversidad e inclusión desde hace ya tres años hemos avanzado en ese digamos posicionamiento público que hemos hecho sobre diversidad e inclusión como empresa tenemos ya en nuestra nuestro consejo de administración una mujer Isabel Aguilera que es la que ven aquí formando parte de sé que todavía nos faltan la participación de mujeres en la alta dirección en nuestra empresa todavía más pero quiero reconocer el esfuerzo que hemos hecho por promoverlo a lo largo y ancho de nuestra empresa el segundo principio del empoderamiento de la mujer es tratar a todos los hombres y mujeres de forma equitativa en el trabajo y aquí estamos hablando de cómo fomentamos que hombres y mujeres sean tratados de manera justa y esto lo hemos hecho a través de tener estas políticas y estos códigos de conducta el desarrollar programas el desarrollar programas de liderazgo de entrenamiento por ejemplo de sesgos inconscientes para estos cambios de paradigma el tener de manera global pero también en cada país un comité de diversidad e inclusión local que nos permite generar ideas innovadoras en cada una de estas localidades por ejemplo lo de los horarios flexibles para padres y para madres en donde para nuestra sorpresa cuando primero se daba a las mamás ejecutivas luego a todas las mamás luego se abrió para toda todo el talento y nuestra sorpresa fue que en esa lista se anotaron más hombres que mujeres no este así que bueno seguimos enfocar desarrollando hacia adentro y hacia afuera como como buscar que más niñas y jóvenes tengan esta aspiración para para entrar a una industria como la nuestra y a una empresa como la nuestra porque todavía estamos lejos de estar en un lugar que nos sintamos cómodos el tercer principio tiene que ver con cómo velamos por la salud la seguridad y el bienestar de los trabajadores y las trabajadoras esto es un tema para nosotros prioritario porque es parte de nuestra estrategia de negocio nuestra prioridad número uno como estrategia es la salud física emocional y la seguridad del bienestar de todos nuestros colaboradores y obviamente dentro de este tema entre el tema de acoso sexual y violencia tenemos protocolos muy estrictos tenemos una meta de cero accidentes este lo hemos hemos logrado cero muertes en nuestra empresa obviamente estamos trabajando que esto para que esto se expanda en con nuestros contratistas estamos trabajando en prestaciones igualitarias hemos trabajado mucho en integridad física psicológica tenemos un código ética desde el año 2000 muy robusto y ahora en la pandemia desarrollamos 55 protocolos que compartimos no nada más con nuestra industria sino con con todas las industrias en general porque ya los teníamos listos y quisimos ir mucho más allá el cuarto principio tiene que ver con promover la educación la formación y el desarrollo profesional de mujeres aquí estamos hablando de cómo logramos una capacitación para todos para todo el talento de forma igual y sobre todo cómo capacitar en estos temas cómo capacitar en temas de igualdad de género de empoderamiento de mujeres cómo cómo cumplir las políticas y las mejores prácticas que hemos fomentado hemos desarrollado programas de liderazgo internos externos tenemos un programa de profesionistas en desarrollo tenemos entrenamientos para la vida a través de nuestros comités de diversidad e inclusión a nivel global hemos sacado muchísimos programas programas muy innovadores que nacen desde lo local no y que ellos mismos nos ayudan a empujar a que se haga este tema de la capacitación de sesgos inconscientes que fue digamos a fuerza para todos no ha sido muy bueno para crear conciencia y seguimos en ello y obviamente nuestra industria ya estamos desarrollando programas que van más allá como el programa logístico de aprendices para la certificación de mujeres en conducción este en fin hacia afuera hemos hecho también muchísimas cosas a través del centro cmextec donde estamos apoyando el emprendimiento hemos apoyado a más de 5 mil emprendimientos y hemos hecho alianzas con con grupos de mujeres que se dedican a los emprendimientos de mujeres como victoria 147 entre otras 147 entre otras en online participamos en organizaciones como woman in mining que nos ha ayudado a atender de manera muy puntual a estudiantes que están en proyectos educativos ayudarlas con mentorías a inspirarlas de manera específica para que obviamente se sumen cada vez más mujeres a estos sectores este empezando a veces desde edad temprana ¿no? entonces hemos estado trabajando mucho en el movimiento STEM somos parte del movimiento STEM en muchos países y trabajamos de manera colaborativa con más de 200 empresas a nivel global en el programa de All4Youth este que nos permite elevar esta conversación en todo el mundo el quinto principio es llevar a cabo prácticas de desarrollo empresarial en cadenas de suministro y en mercadotecnia en comunidades este principio obviamente está enfocado mucho a cambiar esta percepción negativa que se tiene estereotipos etcétera en la cadena de valor hemos trabajado mucho en la cadena de valor en proyectos como el que tenemos de crecimientos para desarrollar empresas sociales en modelos que tenemos como mujeres con construirama ¿no? que en el que apoyamos a través de toda nuestra red construirama en más de 2.100 puntos y más de 100 de mil concesionarios en todo en todo México cómo implementar plataformas que puedan fortalecer a la mujer construirama brindándole herramientas este capacitaciones ampliar esa red de colaboración entre ellas en fin estos programas como Patrimonio Hoy que a lo mejor algunos de ustedes conocen que desarrollamos a finales de los noventas ¿no? y en donde hemos podido apoyar a que más de 5 millones de personas tengan una vivienda o mejor en su vivienda mucho ha estado enfocado en el tema de género ¿no? y además de apoyar mucho a la mujer que ha sido la receptora de estos esquemas de ahorro crédito etcétera etcétera y donde hemos podido apoyarlas hemos también desarrollado a muchas promotoras miles de promotoras en su mayoría mujeres de este propio programa ¿no? entonces es a través de también de los programas que hacemos hacia afuera donde fomentamos eso el sexto principio tiene que ver con promover la igualdad mediante iniciativas comunitarias que van más allá de nuestra cadena de valor en donde hemos aquí trabajado como les decía en un principio con más de 5 mil comunidades alrededor del mundo en cuatro digamos focos principales educación y desarrollo de capacidades y habilidades en temas de infraestructura sostenible y movilidad en temas de emprendimiento social y ambiental y en temas de una cultura de salud, de seguridad y de protección ambiental mucho, mucho de nuestro enfoque ha sido en jóvenes y mujeres ¿no? este, en nuestra industria pero también más allá de nuestra industria y esto es algo que hemos hecho ya por muchísimos años y en donde tenemos muchísimos programas y el séptimo principio que para mí es fundamental es el de evaluar y difundir los progresos realizados a favor de la igualdad de género por más insignificante que pensemos que nuestra acción es yo creo que el principio de transparencia y de comunicación de los compromisos y del progreso que estamos teniendo para mí son fundamentales, no se puede avanzar en algo que no se mide ¿no? entonces el poder tener metas claras y monitorear el desempeño y el progreso que tenemos en esta materia para mí es fundamental así que nosotros hemos estado sumándonos a iniciativas globales del pacto global en donde ya firmamos y nos comprometimos con estos principios estamos participando en una nueva iniciativa global que se llama Meta Equidad de Género que es un programa acelerador que logra interiorizar capacidades en las empresas para que logremos generar estas prácticas y conocimiento estamos trabajando en la mesa de trabajo de igualdad de género del pacto mundial y el consejo coordinador empresarial por ejemplo y en otras 19 mesas que también tienen esa perspectiva de género y buscamos comunicarnos de manera muy proactiva hacia el interior y hacia el exterior de la empresa para generar esos diálogos que nos permitan ver con esas otras miradas y esos otros lentes así que esto es en general los siete principios y algunas acciones que hemos hecho ahora como conclusión de esto quiero resaltar digamos cinco elementos que yo creo que son clave que debemos diagnosticar, desarrollar y adaptar dentro de cada una de nuestras organizaciones no importa el tamaño que tengamos primero es el compromiso del dueño de la alta dirección segundo el desarrollo del talento femenino tercero tener una infraestructura mínima organizacional que facilite esto puede ser una política, una norma, una meta cuarto tener transparencia y seguimiento de indicadores y cinco el tener ese desarrollo de mentalidades y actitudes incluyentes así que para mí eso digamos es un resumen ya en lo individual o nosotros dentro de nuestra organización ¿qué podemos hacer? y yo creo que ese es un tema que hay que preguntarnos porque como dije desde un principio el cambio está en nosotros y en nosotras la transformación viene desde nosotras y nosotros tenemos un papel importante que debemos de accionar y yo creo que lo principal que debemos de poner sobre la mesa en nuestras organizaciones y en nuestras empresas es que hay que reconocer que hay una brecha de género o sea hay que reconocerlo, hay que identificar dónde está esa problemática y cuando hacemos por ejemplo este análisis del web nos permite hacer como una autovaluación en línea para saber dónde estamos y que no nos dé pena decir bueno es que no estamos donde quisiéramos no pues no estamos donde queremos pero si analizamos esa brecha podemos realmente identificar esos factores que generan esa brecha y poder generar iniciativas que vayan realmente aminorando esa gran brecha podemos trabajar en temas de cultura porque en muchos de los países que aquí estamos tenemos todavía una cultura patriarcal importante en todo el mundo existen los techos de cristal y pues es urgente combatirlos así que nosotras y nosotros tenemos un que hacer en esto el segundo es tener un propósito claro saber hacia dónde queremos ir y tener esa visión de hacia dónde queremos ir en lo personal y en lo institucional pero en la medida que tengamos ese propósito claro es que nos apasionamos y buscamos el cómo sí encontramos caminos, proponemos, alzamos nuestra voz la tercera acción que yo les diría es enamorémonos del reto tanto en lo personal como en lo institucional a veces nos enamoramos de una idea y cuando inventamos nuestra idea y nuestra idea fracasa ya nos frustramos y ya nos paralizamos y ya no hacemos nada en cambio cuando nos enamoramos del problema o del reto se nos van a presentar cosas, las vamos a hacer algunas funcionarán, algunas no funcionarán pero vamos a seguir enamorados de eso que nos planteamos como reto y vamos a sumar a otros para que nos ayuden a hacerlo la cuarta recomendación que yo haría y que es parte de lo que yo he hecho en mi vida es que realmente nos mantengamos en movimiento y que realmente tengamos una participación muy proactiva tanto en lo público como en lo privado podemos desde nuestra trinchera el promover y proponer políticas públicas podemos impulsar desde donde estamos el que haya esas políticas o esas iniciativas para poder tener un balance vida y trabajo para poder tener esas licencias de maternidad, paternidad para contar con más créditos para emprendimientos de mujeres para tener más transparencia en esas políticas o en esas normas de inclusión que tenemos en las empresas para sumar e inspirar a más niñas a más jóvenes a que se sumen a esto nosotros lo estamos haciendo de diferentes formas pero la verdad es que con voluntariado con ganas de ser mentora o mentor de niñas que realmente no han crecido en un ambiente en donde se promueva el que las niñas puedan trabajar en la ciencia en la ingeniería, en la tecnología, en las matemáticas realmente nosotros lo podemos lograr y lo hemos visto como cuando entras a un salón de clases de niñas y dices ¿quién quiere trabajar en esto? nadie levanta la mano pero cuando le empiezas a platicar y le empiezas a inspirar la misma pregunta al final y muchas niñas levantan la mano y ahí puedes plantar esa semilla en donde va creciendo esas ganas de conocer más sobre el tema la quinta acción a la que yo los invitaría y que ya lo dije muchas veces es a construir esa red y esos mecanismos de apoyo tanto en lo individual como en lo colectivo necesitamos abrir esa conversación saber que están pensando otras y otros sumar a más tener esos mecanismos de apoyo que te abren esas puertas que se van cerrando o que te agobian y dices es que eso que yo quisiera no lo puedo lograr pues porque quiero ser mamá o porque quiero otro tipo de vida o porque nadie me dijo que podía entonces yo creo que hay que seguir creando esas conexiones que nos permiten ver cómo sí se puede cómo medir ese progreso cómo tener metas en lo personal sobre todo y esos compromisos con una misma o con uno mismo ese seguimiento somos muy buenos para tener metas y compromisos y seguimiento en el trabajo pero en lo personal siempre lo dejamos para después para después pasa un año y no hay una accountability de decir oye logré o no logré mis propias metas que me propuse para seguir ese camino de desarrollo y poder lograr estar en otros ámbitos y creo que desde nuestras plataformas y desde nuestro quehacer podemos ir generando y fortaleciendo ese gran ecosistema de la igualdad de género hacia adentro de nuestras organizaciones pero también hacia afuera creo que además de que es un derecho humano y además de que es un tema de justicia social todos estamos claros que es un buen negocio así que como reflexiones finales quisiera dejarlos con cinco digamos acciones que para mí en lo personal como mujer han jugado un papel muy importante en mi vida yo soy una convencida que las mujeres somos ese pilar en las ciudades, en las comunidades en las organizaciones, en las instituciones en los países creo que para nadie de los que estamos aquí queda duda del caso de negocio que es incluir a más mujeres de cómo el que más mujeres incluyan en nuestras organizaciones abona al desarrollo sostenible yo creo que eso está claro no tengo que recalcarlo así que no me queda más que decirles que para mí ha sido muy importante seguir soñando en grande no he dejado de ser una soñadora aún con esas etiquetas que otros me pudieron poner de romántica y soñadora y de utópica sigo siendo romántica y sigo siendo soñadora y sigo quizá siendo una optimista realista pero optimista pero me gusta soñar en grande me gusta tener esa perspectiva de qué es lo que podemos lograr me encanta seguir teniendo más hambre de que realmente se puede lograr todo de no tener miedo y de que lo que añoramos se puede jugando en grande y aterrizándolo la segunda cosa que para mí ha sido fundamental es tener esa capacidad de escucha y esa capacidad de observación el escuchar siempre con empatía el hacerme de un equipo muy diverso que te diga la verdad el platicar y tener conexión con tanta gente te ayuda a aprender de tus propios errores estar abierta a opiniones a ver cómo le generas valor al otro porque si desde el escritorio creemos que podemos solucionarle la vida a los demás pues estamos equivocados tenemos que estar ahí en el campo escuchar esas diferentes miradas y tercero aprender de manera continua aprender de las personas a mí me encanta y soy una apasionada de aprender más y más de manera permanente una vez al año me pongo como propósito estudiar algo para mi crecimiento profesional pero sobre todo para mi crecimiento personal que me ha ayudado a ser más creativa más innovadora más arrojada en pilotear cosas y si funcionan qué bueno y si no no pero con ese conocimiento de causa y con esa profundidad el quinto y no menos importante para mí siempre es el actuar todos estos grandes sueños y estas visiones que he tenido me gusta llevarlos a cabo en acciones concretas entonces me encanta pilotear cosas me encanta sumarme con otros y hacer equipo porque es la única forma que he encontrado de que al actuar podemos impactar a más así que en ese seguir moviéndonos involucrándonos trabajando en alianza pero sobre todo y más importante para mí es el amar ¿no? para mí el éxito es amar yo creo que todos vinimos aquí a ser felices y nos debemos ese amor incondicional hacia nosotros mismos y hacia los demás siendo siempre fiel a tus ideas a tus valores a tus convicciones y no cambiar tu esencia por querer embonar así que muchísimas gracias por escucharme todos y cada uno de ustedes cuentan conmigo y con nosotros como empresa para este gran reto que tenemos yo lo veo como grandes oportunidades frente a nosotros y nosotras así que hay que tomarlas lo que el mundo necesita actualmente son personas plenamente vivas así que para mí lo más importante es seguir viviendo y seguir construyendo junto con todos y todas comunidad juntos así que vamos a seguir buscando cerrar estas brechas de desigualdad en cada uno de nuestros países para lograr realmente tener un desarrollo más incluyente y más sostenible y sobre todo más resiliente muchísimas gracias cuentan conmigo aquí están mis datos y como quiera estoy abierta a cualquier pregunta gracias Marta pues escuchar sin duda nos inspira en pensar cómo debemos de tener una mejor equidad sobre todo cómo ser mejores seres humanos y bueno sin duda para muchos de nosotros hoy eres un gran ejemplo bueno pues Marta nuevamente agradecemos y apreciamos mucho enormemente el que nos hayas compartido tu experiencia y tu enfoque en este tema de tanta relevancia te agradecemos con todo el corazón y pues bueno no sé si quieras darnos unas palabras de despedida Marta simplemente que cuenten conmigo que estoy aquí y como institución también hay que seguir moviéndonos para seguir haciendo el cambio que queremos ver en esta sociedad y sobre todo abonar al desarrollo sostenible y que nadie se quede atrás muchísimas gracias y seguimos conectados